Música Zoom a los derechos es una jornada que organizamos en conjunto con la Defensoría del Público y otras organizaciones sociales en donde en un trabajo integrado con la Defensoría del Público nos propusimos realizar estas jornadas de género y periodismo para tratar sobre todo la problemática de la narración periodística sobre la violencia de género y también sobre la violencia en diversos aspectos que no queda circuncripta solamente a cuestiones de género. Partimos de un trabajo muy importante en la Defensoría del Público que tiene que ver con las demandas que hacen las audiencias de la radio y la televisión en Argentina. Entonces en ese marco, esa demanda ciudadana por poder transformar estas prácticas es la que nos lleva a las carreras de comunicación, a las carreras de educación para trabajar con estudiantes con quienes se están formando y también para trabajar con quienes ya están en los medios de comunicación para reflexionar sobre estas prácticas. Para presentar un reclamo, una consulta, una denuncia en la Defensoría del Público el mecanismo es a través de nuestro sitio web. Todas las cuestiones que estén vinculadas a la radio y la televisión podemos reclamar porque no se respeta el horario apto para todo público porque no hay contenido local en las programaciones porque se discrimina a las personas por su género, su orientación sexual su identidad de género, su nacionalidad, su clase social. Distintas situaciones que como audiencias de la radio y la televisión nos hacen ruido, nos parecen que no corresponden la manera es reclamando a la Defensoría del Público la Defensoría pide el material, lo analiza y busca maneras de reparar esos derechos vulnerados.